¡Suscríbete al canal! ¡Al carré! ¡Al carré, al carré, al carré! ¡Venga, vete por ahí! ¡No vuelvas, no vuelvas aquí! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Aquí no se te quiere! ¡Muera! ¡Vótate a ti misma! ¡Vótate, ten dignidad! ¡Vótate! 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 ¡Mata a los viejos! ¡Mata a los viejos! ¡Mata a los viejos! ¡Mata a los viejos! ¡Habrá dado un hombre mayor indefenso! ¡Date… ¡Mata a los viejos! ¡Talet... Un minuto en serio Madre mía Vota a alguien Vaya a ti la colega Estáis fatal Ha matado mi abuelo Ha matado mi abuelo En serio estamos perdiendo muchísimo tiempo Vota a ver Este juego de ella Lo ha creado ella Violeta no hagas esto más violento aún por favor ¿Te queréis votar? No, no, es que ahora no voy a votar ¿Cómo le da rabia que la hayamos pillado matando a un viejo? ¡Le da rabia! ¡Quieres matar a un cunel! ¡Quieres matar a un cunel! ¡Vete! ¡Han dado un cunel! ¡Te reparto! ¡Hemos cazado saliendo un cunel! En serio dos minutos Dos minutos ¡Venga vamos a ver! ¡Venga vamos a ver! ¡Venga vamos a ver! ¡Venga! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Venga, a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Toma! ¡Este juego es de ella! ¡Este juego es de ella! ¡Lo ha creado ella! Dos minutos de insultos. ¡Suscríbete al canal!